sean todos bienvenidos en este vídeo vamos a ver cómo hacer una imagen de perfil que pueda resaltar que pueda destacar de tu perfil de redes sociales no importa cuál sea el perfil puede ser x puede ser instagram puede ser facebook incluso linkedin así que quédate conmigo para que veas cómo se hace y hace algunos meses les hice un tutorial que ha sido uno de los más vistos en este canal de cómo hacer una imagen con inteligencia artificial de forma gratuita esa era la idea de ese tutorial porque si queremos hacer alguna imagen generada con inteligencia artificial sencillamente podríamos pagar 20 30 40 dólares a una aplicación y esta aplicación muy cómoda podría entregarnos un resultado pero hacerlo de forma gratis era el reto ahora yo quería que ustedes aprendieran cómo estos sistemas trabajaban cómo interpretaban la subida de tantas imágenes y estas imágenes el sistema tomaba las características más provenientes y generaba una nueva imagen debido a que muchos están interesados a ver cómo podemos hacer una imagen que destaque dentro de nuestras redes sociales por supuesto les estoy haciendo este tutorial no he probado este sistema este sistema me apareció y como me permite hacerlo gratis durante un lapso de tiempo me pareció conveniente hacerlo y reaccionar al mismo tiempo con ustedes así empezamos este tutorial trataré de ser lo más conciso y narrarles el proceso paso a paso porque no lo he probado advertencia no he probado este sistema este sistema es totalmente nuevo para mí pero usa las mismas bases de lo que ya habíamos usado posiblemente me pueda pasar de el escritorio de la computadora al móvil todas maneras ya yo tengo preparada una carpeta con 20 imágenes quizás un poco más si vas a hacer este tutorial tenga la mano de 10 a 20 fotografías con buena iluminación en varios ángulos que se te vea la cara despejada así que comenzamos en google colocamos fotolip una aplicación que es muy famosa fue muy publicitada en todas las tiendas de aplicaciones incluyendo en ios y en android y ahora de repente pudiera ofrecerme una solución desde la página web dice que ya automáticamente me aparece en la página de fotolip la primera opción que es fotolip app.com esa es la página principal de esta aplicación que utiliza sistema generativo en la parte superior nosotros nos vamos a ir donde dice a y tools veamos que nos ofrece nos va a ofrecer muchas opciones dentro de las opciones que nos está ofreciendo la primera la primera es la que estoy interesado porque necesito hacer una imagen de perfil que resalte al momento de yo publicar mis actualizaciones en cualquier red social porque qué es lo primero que ve una persona cuando quiere interactuar con otro usuario en una red social es la foto de perfil eso es un hecho y posiblemente teniendo una buena foto de perfil estaría tentado a tocar o hacerle clic para ir a ver el perfil entonces vamos a ver generador de ahí se llama a y avatar generator qué es lo que queremos ver aquí bueno dice que puede hacer un avatar online que es lo que buscamos primero es un sistema que es pago ojo no es gratis no existe un sistema gratis incluso los sistemas gratis tienen limitaciones este no tiene alguna limitación excepto porque ofrece quizás siete días de demostración en esos siete de demostración nosotros vamos a generar los avatar o las fotos que nosotros queramos vamos a ver si no nos hace el truco de llevarnos clickeamos en donde dice ahí avatars y nos envía a esta página en esta página no se explica de cómo va a funcionar nuestra versión gratis es decir que nos dice en el primer en el primer punto dice tú empiezas hoy tu demostración gratis dice que desbloqueas el acceso a todas las herramientas pro de photolip en el día 5 ellos nos van a lanzar una notificación a decirnos mira te estamos informando de que está a punto de terminar esta demostración y en el día 7 la suscripción empieza entonces qué es lo que queremos nosotros bueno en 7 días lo que nosotros necesitamos es un compendio de fotos por lo menos de 5 6 7 fotos para poder si queremos sortearlas entre distintas redes sociales lo que yo vaya a producir aquí si me agrada voy a colocarlo en todos mis canales de tecnología y de inteligencia artificial sea mi página de facebook sea mi página de instagram o el propio youtube así que vamos a decirle ok continuamos luego él nos va a pedir por supuesto que introduzcamos una forma de pago ok si no nos acordamos por casualidad de cancelar esta suscripción van a ser desde desde mi computadora y desde donde yo estoy viviendo en inglaterra van a ser 37 libras anuales es decir que si yo el día número 7 no lo canceló me van a cobrar 37 días pudiera cancelarlo ya después de que me cobren las 37 libras no tienen no tienen devoluciones pero para poder volver a hacer la suscripción tienes que esperar un año o sea tendrías un año para poder experimentar con estos sistemas bueno en esta parte todo va a estar por supuesto en negro ya que voy a colocar todos mis datos personales y tarjeta de crédito una vez que yo introduzca todos los datos de mi tarjeta de crédito por supuesto me va a seguir ofreciendo más programas o más aplicaciones ya que lightricks tiene aproximadamente como seis o siete aplicaciones dentro de las app store de las app store móviles y por supuesto le vamos a decir aquí no stay with photolip only o sea estar solamente con él el photolip solamente necesitamos la foto entonces que me dice lo que ya suponíamos que es lo que viene después vamos a descargar la aplicación en nuestro teléfono y e inmediatamente vamos a hacer login o vamos a acceder a través del correo que utilizamos para poder suscribirnos aquí ya que en el correo es donde se encuentran los siete días de demostración que es lo que está haciendo en la advertencia en lo 1 descarga la aplicación 2 accede a través de la aplicación con tu correo y 3 no comiences ninguna suscripción a través de la aplicación ok porque la aplicación también puede ofrecernos una suscripción y podríamos suscribirnos con otro correo complicando la situación así que tengan en cuenta eso si ya tienen iniciada alguna sesión dentro de la aplicación y si tienen la aplicación cierre en sesión y van a utilizar todo lo que utilizaron en la página web y aquí tenemos la aplicación instalada cabe destacar que tengo un iphone y es el sistema operativo ios para los amigos de android debería ser el mismo proceso en instalación no debe ser muy difícil si tienen problemas bien sea con su iphone o con su android les invito a que vayan a la caja de comentarios y me digan y me comenten vamos a iniciar la aplicación esta es la pantalla de bienvenida fíjense que nos ofrecen una gran variedad de servicios para retoque y manipulación de imagen como ya te lo había dicho esta aplicación tienen una sesión iniciada y vamos a cerrarla y abrir con la sesión que tienen los siete días de demostración gratuita entonces navegando aquí pueden ver qué es lo que se puede hacer con la aplicación en la parte superior donde está el nombre photolib a un lado está el engranaje de ajustes le damos allí tocamos allí y nos va a salir este nuevo menú donde sale administrar soporte inspiración acerca de seguimos bajando y en la última parte sale tu cuenta allí vamos a tocar y cerramos sesión una vez cerrada la sesión por supuesto nos va a invitar en la parte superior administrar iniciamos sesión como yo inicié sesión con una cuenta gmail por supuesto voy a decir que continuó con google me va a redirigir y utilizo la cuenta que tiene los siete días de demostración gratuita fíjense que cambio todo en la parte de administrar ya me está diciendo tu membresía le damos x y nos vamos a la primera pantalla en la primera pantalla existen varias formas de modificar tu foto incluso de las más graciosas hasta las más profesionales yo voy a recomendar de facto lo siguiente existen dos métodos voy a realizar el primer método que sí sé que se puede realizar y no complica mucho el proceso sino que se hace a través de una sola foto nos vamos a ediciones de y a y aquí en el segundo recuadro donde dice a y headshots le vamos a dar allí y él nos da la bienvenida y nos dice qué es lo que puede hacer este tipo de ajuste fíjense que transforma la foto pero no modifica la cara entonces vamos a ver qué es lo que hace y buscamos yo tengo un álbum con todas las fotos que quería modificar y este solamente necesitamos una sola foto escogemos la que creamos que pueda estar en nuestro perfil le voy a escoger esta a ver qué resulta y nos va a activar los filtros por supuesto no va a colocar vamos a ver qué dice el office piense que cambia todo incluso cambia el cabello pero no cambia la cara no la modifica de manera drástica solamente para combinar es como que recorta solamente la cara y la adapta al patrón que ellos tienen dentro de la parte de inteligencia artificial nos ofrece a un lado tres opciones uno dos y tres se pueden ver en la parte superior del lado del lado derecho de su pantalla vamos a ver la segunda opción y esto lo que hace bueno me pone más calvo de verdad que bueno solamente modifica todo lo que tenga que ver con el fondo y con el vestuario a mí me gusta esta voy a bajarla le voy a dar guardar en la parte superior por si acaso entonces aquí está la está guardando y aquí bueno me invita a guardar el vídeo también pero no queremos guardar el vídeo vídeo antes y después entonces no salimos y vamos a ver si ya se guardó en nuestra galería vamos a la galería y vamos a ver aquí está fíjense está totalmente guardado no nos está limitando y eso es lo importante a eso era lo que queríamos llegar de que el sistema no nos limitara por lo menos en siete días también podemos utilizar otra fotografía si es que bueno no nos parece les invito a tomarte una tomarse una sola foto y con esa foto jugar con este aquí vamos a poner esta jugar con este tipo de ajustes entonces les está colocando el sud vamos a ver el post y así la que ustedes crean qué pueda quedar como una foto de perfil ustedes la baja de todas maneras tienen tiene me gusta esta la voy a bajar creación guardada bueno aquí esta parte donde él crea la en la imagen tipo vídeo para que lo demuestre en no sé si lo quieres publicar vamos a ver trainer modifica el cabello pero imagínense no 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 creo fíjense el fallo no el color de piel del cuerpo con el de la cara y pueden seguir y seguir creo que hay muchas opciones aquí vamos a tratar una extrema antes de terminar el vídeo vamos a ver los disfraces que disfraces el del grinch vamos a ver si me coloca el disfraz del grinch y cómo lo hace ok de navidad bueno aquí se modificó un poco la cara vamos a ver aquí dibujos animados están los animados están los cómics vamos a ver cómo me pone como cómics ya para terminar la demostración me parece interesante anime todavía no te vamos a calificar fíjense excelente entonces bueno esa es una de las formas en donde básicamente el sistema nos permite con una sola foto retocar esa imagen el retoque no va a ser en tu cara sino en todo lo que se encuentra alrededor me parece óptimo para aquellas personas que no quieren subir 20 fotos a un sistema y que este sistema les rastreé la cara y luego se modifique para luego crear una imagen me parece muy 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 versátil esta demostración voy a grabar una segunda parte la segunda parte vamos a ver cómo son los avatares de inteligencia artificial ya que esto que vimos ahorita es una simple modificación de una foto de perfil una selfie los voy a invitar a que me comenten los voy a invitar a que se suscriban y compartan por favor para poder hacer y seguir haciéndoles este tipo de vídeo la motivación principal es que aprendan a hacer un perfil profesional para que puedan atraer seguidores y con que con su contenido puedan engancharlos y puedan tener una comunidad con la que interactuar sin más que hacerles referencia en esta primera parte vamos para la segunda parte donde les voy a enseñar los avatares de inteligencia artificial y cómo salir de la suscripción antes de los siete días así que pendientes con el próximo vídeo nos vemos